El cantante Maluma continúa recorriendo la República Mexicana con su música. Esta vez llegó a la Ciudad de México para deleitar a más de 22 mil asistentes. Vestido de negro y con el estilo que lo caracteriza, es como el colombiano brilló en el escenario, en donde interpretó sus más grandes éxitos. La velada tuvo sorpresas románticas. Cuando Maluma subió a una fanática al escenario para interpretarle de manera personal el tema Tengo un Amor y hasta la afortunada recibió un tremendo beso en la boca por parte del artista. Maluma dejó claro que también canta bien las rancheras y acompañado por un mariachi, interpretó Acá Entre Nos, en donde lució una playera de la selección mexicana. Minutos antes del concierto, las fans del artista se mostraban contentas y enloquecidas por la noche que les regalaría su ídolo. Chicas, las veo muy emocionadas. Es una locura aquí afuera. Cuéntenme a quién vienen a ver. ¡A Maluma! Si tuvieran a Maluma aquí cerca, ¿qué le dirían? ¡Te amo! ¡Beso de Maluma! ¡Que sí, que no! ¡El beso de Maluma! Al final del concierto, el colombiano recibió un reconocimiento por las altas ventas de su polémica canción, Cuatro Babies. Creo que ha sido la canción más crítica de la última década. Pero ¿sabes qué? Yo no mando. Disculpame, mi neto y mi razón, tampoco manda la disquera. Los que mandan son ustedes. Brilla como el sol, Harry Márquez. Oye, usted ve que estuvo padrísimo, ¿no? Estuvo padre. A mí la única parte que no me gusta del concierto de Maluma es cuando canta con mariachi. ¿Por? Pues lo hace con ganas, se pone en la playera, pero lo suyo, lo suyo es el reggaetón. Vamos, no me gusta tanto como cuando canta ranchero. ¿Sabes lo que sucede? Toca el corazón de la gente. Y seguramente cuando va a Venezuela no canta con mariachi. En Venezuela hace otra cosa y cuando va a Argentina hace otra cosa. Sí, lo hace por cortesía con México y eso se agradece. Pero estuvo padrísimo, las chavas en lo que es, en los chavos también. Es un gran artista. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.